¿Lo marca? Ok, yo creo que... Oh, yo la veo. Este es el hombro, ¿verdad? Sí. Déjame marcar otra vez. Marcar otra vez. Ya la marco. Ok. Yo creo que la asocié ahí. ¿Esa tarde? Veo yo, sí. Eh, desaparecido en acción. Ajá. Yo lo veo ahora, pero... ¿Qué la? Tú la ves, es para allá. Una asocié, yo la estoy viendo. Pero, coño y maní, es que no hay carretera para allá. Vale, dale para allá. Tírate por allá. Yo sí que... Y a mí que tírate por allá. Con menos vamos a caminar más que el día de hoy. Jajaja, tú lo duras. Jajaja, coge atajo, coge atajo. Sigue derecho, olvídate a esa gente. El tipo dice que... Que nos iba a dar la dirección. Hay un río. No, no, por aquí se puede. Por ahí se puede. Sí, me pide con todo. ¿Viste lo que hay ahí? Una habilidad. De llegarte. Oh, sí. Vamos a cogerla. Claro. Coge lo que se pasa. Nadie. ¿Sabes que hay que pelear con el yogano que está ahí? ¿A dónde? Oye, ¿a dónde? Ya lo hay. Aquí no hay nada. Oh, usted. Jajaja. ¿Qué qué es? Jajaja. Yo no lo vi. Y ahora, ¿por la por afuera que está? Por adentro. ¿Es por adentro? Oh, ¿y por dónde que está? De abajo en el vestlo, seguro. Oh, ¿y cómo le llegamos? ¿A qué entraramos? Por arriba. A ver la gatita que está inventado. ¿Cómo diablos le llegamos a eso? Jajaja. Y ya está, ¿a dónde está? Ay, ¿dónde está eso? Por los al agua. Mierda, nos hicieron trampos. Por los al agua, ¿qué está eso? Uy, jajaja, ¿qué está eso? Oh, yo vi un hoyo por aquí ya. Ay, sí, lo encontré. Ay, sí, lo encontré el hoyo. Ay, lo encontré el hoyo. Lo encontré el hoyo. Por ahí me voy. Uy, lo está buscando todavía. Sí, yo lo encontré también. Ah, sí, ahí viene. Vamos a ver cuánto punto nos da. Y ahora, ¿y ahora dónde está para arriba? A verla ahí. 200 y pico punto, no cae mal. Sí, compadre, ¿qué es lo que tú crees? Ayer 500, ¿crees? ¿Qué es lo que tú crees? No crees, de ayer para acá yo subí. Ya estoy en 60, ve. Sí, tú no, tú subí una vez y tú te pones para jugar. No, tú subí. Yo no sé cómo yo subí. ¿Qué te ha caído así encima de las misiones? No, compadre, pero estas misiones yo, yo estaba haciendo una que yo las suelte mal. Tú dices, no, no. Es una que te lleva a la otra y las otras son larguísimas. ¿Tú no ves cómo tú te da en esta? Sí. ¿De por qué tú? Porque ahora es que tiene que ir, ya tiene la clave, ahora tiene que ir, hay que operar el tipo. A lo que es. A ver, espérame, espérame. ¿Va a manejar? No, tú manejas. Dale. Yo manejo hasta aquí. No, yo manejo. Cuando viene a ver, hasta aquí llegamos. Claro, vosotros es... La volanta. Dale, volanta, que me están dando. Volanta, coño. Mira, 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 di que peligro. Universo 160, ay, mi madre. Ya dijo que nos metimos, acelera, muchachos. Tú estás viendo, que a veces tú, uno está en un sitio que uno dice, conchale. Por eso es que cuando es heavy, cuando uno tiene todos los niveles, que uno dice, andesea, me puedo meter. Un par, corre de aquí, y aquí no van a ver la madre. Que nos manden dos drones esos que no caen. Pero no le robamos la vaina, viste. Imagínate. En ese barrio, nos le robamos la vaina. Yo me he robado un par de vainas. Ese es tú, no, el panda que nos lleva. ¿Cuándo vamos? Bueno, compadre. Si es una loma, no vamos a tirar para caída. Vamos, brinca, brinca, brinca. Dale para allá. Pero baja, baja, aquel cabrro baja. No, vamos tirando para caída, deja tu miedo. ¿Y cuál es tu miedo, compadre? Tú no cogió la clase de para caída, fue. ¿Sí, compadre? ¡Oh, no! Tú no cogiste la clase de para caída. ¡Ah, me tiré, madre! ¿Y cómo yo te recato de ahí? ¿Tú te junto a una piedra? Espérame ahí, ay, mi madre. Tírate, tírate en par de caída, tírate. Yo allá abajo te veo. No, no, no. Yo no te tiré para caída. ¡Ah, che, qué palomo, me rebalé! ¿Te tiré para caída? En la guagua, baja. Dale, que la necesitamos. ¿Dónde tú estás? ¿Ah, por verdad que tú estás ahí arriba? Todavía, me dice que 20 segundos. 20 segundos. ¡Oh, che! 20 segundos. Tú sabes que hay que esperar 40 segundos. Sí, yo, monega, yo estoy en revivo, ¿no? Tú estás... No, no, tú no puedes llegar aquí. Ya, un segundo, no me estoy falso. No, ya, ya, espérame, espérame ahí abajo. Yo me teletransporto. Oye, yo no puedo llegar hasta ahí mismo. Dale, ven, ven, vas aquí. Yo ahí voy. ¿Me pusieron arriba? Me pusieron... No, ¿dónde tú estás? No, ¿dónde tú estás? Me pusieron arriba. Pero acá... Pero acá no son ellos. Otra vez, te vas a tener que tirar. Yo sí, en paracaídas en esta vez. Tomé un zapato para colgar. Diablo, no se abrió. Otra vez. No se abrió. Otra vez, tomé un zapato, muerto. Yo te busco. ¿Tú crees? Aquí no me da la opción, no me da la opción para que el dron me reviva. Ahí te puedo buscar. Coño, esas piedras están demasiado cerca para yo tirarme en paracaídas. Ya ha sido de verdad, compadre, yo lo hubiera hecho. Tú estás claro. Compadre, de verdad. De verdad, jamás te van a dar un solo intento. De verdad, tú estás claro que uno cuando uno se te irá encubierto... Vean, capo, tú estás muerto. Yo estoy muerto. Mierda, compadre. ¿Y quién te estás curando? ¿Quién te estás curando? ¿Quién te estás curando la vida? Ven por aquí, ven por aquí. Gracias, de lo mío. ¿Tá todo? ¿Por dónde? Ahí, por ahí. Por aquí, por aquí. Para todo, de lo mío. Ahí voy. Espérate, 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 me fui de boca, me fui de boca. Y de para abajo, ¿cómo vas? Por la piedrita ahí, que está lista. No, pero... ¿A dónde te fuiste? Por otro lado. Te fuiste para otro lado. Pero él se deslizó solo. Dale, me la voy a volcar aquí. Yo la bajé. ¿Qué tú crees? ¿Me vamos a quedar a pie? Me voy a montar de pasajero. Aquí no llegan los huevos. Me voy a montar de pasajero para que tú manejes. ¿De verdad? Sí. A los huevos. Oye, está de pasajero. Que me voy a poner una bazooka porque... Ya el tipo nos dijo a nosotros que es para que nosotros no nos podemos con ellos. Eso es mentira. ¿Tú le vas a llevar a eso? Eso sí, compadre. Compré un poloche negro, mochado, que ya tú sabes, parejo un tigre. Mira, ganguero. Mierda. Mira, zona de peligro, nivel 66 y yo estoy en nivel 60. No es para acá que vamos. No, no. Sigue, sigue. Para eso no hay peligro. Para eso no hay peligro. Esa gente juega en común. Ah, está bien. Cúrate. Me falta todavía. Para yo decir van de homo entero. No sé para qué Bebo compre los juegos si no lo va a jugar. Que no lo dejan, compadre. Tiene que entender. Son muchos que hay ahí que le dan a los controles. Es verdad, compadre. Cuando a Pilar a gente le gusta jugar. Sí. Y aparte que también usan la televisión para ver serie. Y vayan. Padre, mira aquí, mira aquí. Aquí, mi amor. Aquí es. Aquí es. Tírate. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Hay que buscar tigre porque hay que liberarlo de la prisión, ¿no? Sí. Ahí está en el puerto de la isla. Sí, 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 sí. Se ha moligado. Bueno, pues aquí se armó. Hombre, hay tres puntos más cargos. Aquí se armó, yo no sé tú. Así que fuego con todo. Vamos para allá. A ver, tú me va a salir contigo, Ty. Aquí se armó. Pidió un refuerzo, Ty. Con paita en esos niveles 66. Me metí para adentro Dale, yo estoy aquí adentro Mierda, me están tirando de todos lados Para mí no me han dado ni primero, yo no me han dado ni primero he visto Pero el tigre aquí hay que enterar o caer este Mierda, un gorro ahí Me lo voy a poner Ya el tipo dijo que ya te ayudó eso Y para el otro punto Tú lo que estás peleando ahí Y el dijo que sí, que ya, que todo lo que tenía que decir lo dijo Ok, pero yo estoy Yo lo vi sin cero El tipo está aquí, yo estoy parece Es uno de los tres puntos Yo lo vi sin cero al tipo Mierda ahí Ya ven que ahí vienen los guardias Mata a esa gente, mata a esa gente Dámelo a mí Dámelo a mí Me pasan por arriba loco Ven a revivirme ¿Te matan? Me atropellaron loco Y si sale para acá te matan, están aquí esperándote Que me esperen, que me esperen Que me esperen Que me esperen Que les guardaba su caso a ellos Que me esperen Ah, pero tú vienes acabando con todo Ah, me muero, ayuda ¿Cuánto te faltan? ¿Cuánto te faltan? Ayuda ¿Cuánto te faltan? ¿Cuántos segundos? Ya yo voy, ya yo voy, ya yo voy Ya yo voy, no te preocupes Despídeme de mi familia Calemán No, yo voy, compa Yo voy No, el diablo Un sniper me dio ¿Dónde está? Tiene que lo hice por ellos Todo esto Un sniper me está tirando Oh, ya no hay tiempo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Dile a mi mujer que la quería mucho Tranquilo, tranquilo ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? ¿Cuánto te falta? Me faltan ocho Ocho, dime Para soltarte de ahí y revivirte Está todo, está todo, está todo Tú vas a revivir ahora Lo que pasa es que tenía que llevarte Para un sitio seguro Tranquilo, tranquilo De lo mío, tranquilo De lo mío Te los quedes Tú vas a estar bien Tú vas a estar bien Tú vas a estar bien Ya No, gracias Tú vas a estar bien, ve Gracias Gracias O sea, que no cojo esa compadre en acá Ah El segundo, malditos El sniper está jodiendo El sniper está jodiendo Me la pagará, malditos ¿Dónde están? Allá arriba El sniper está jodiendo ¿Dónde están? Todo va a morir ¿Lo viste? Sí Todo morirá Yo creo que yo encontré al tipo que se llama Víctor ya Todo morirá ¿Lo interrogo? ¿Lo interrogo? Una tipa Una tipa que está aquí esta tipa Para ver qué es lo que ella dice Busco al gerente del centro de control de riesgos naturales Te veo ahí hablando con ella Dale, dale, cotorra Yo estoy dando cotorra Hay una piscina enorme y una bonita pista de tenis Genial, gracias Ya Me dijo Me dijo Me dijo una dirección ahí Para que le frenemos La dirección está A dos o tres ¿No le crees? Te lo imaginas Está cerca de aquí Lo voy a dar para allá de una vez ¿Tú la viste? Amo No vas a recoger nada No tienes nada que recoger aquí ¿Recoge? Es que estoy lleno Vale, pero arregla eso No, no 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 No vas a tener que vaciar como que no se mantela toda esa vaina vieja de mantela todo eso vamos a hacer el teléfono ven que estamos aquí estamos aquí estamos aquí ya compadre loco los tíos que me pasaron por arriba en la guagua no se los perdono yo pensaba que ya se iba a acampar yo te vengo yo le di un bazucazo me he atropellado llegué aquí a donde está el tipo lo voy a la cotorra está asultadísimo agachado de verano él trabaja para el tipo también escuché que pasa tiempo por acá quien eres? trabajas para Skell? Skell y yo tenemos intereses comunes dime donde puedo encontrar al gerente no se muy bien donde está vive en la parte sur del distrito de Antares junto a las residencias Rigel puedes probar allá gracias, cuídate mucho me dijo que lo que es para donde vamos aquí que está el tipo un torno de pista compadre para ir para un sitio ya lo sabes ahora es volver para atrás a 500 metros compadre yo veo una buena 500 metros de aquí mira aquí este tiene que hablar con este a 500 metros compadre tengo que hablar con este antirsiniz los Gracias.